Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Tribuna de Carlos O.S. En este video hablaremos de la tercera fecha del grupo F. Revisamos sus estadísticas, las tablas y además el análisis de los clasificados a octavos de final. ¡Vamos con las estadísticas! Esta jornada se jugó con partidos simultáneos en un grupo donde se sabía que Croacia y Marruecos manejarían los encuentros a su ritmo. En Doha, los marroquíes rápidamente se imponían a los canadienses apenas a los 3 minutos. Con gol de Sijesh, tras un grosero error del portero Borjan y el desorden defensivo. El marcador se amplió a los 23 gracias a Josef con una anotación llena de sutileza. A los 40 atacaban los canadienses y una jugada que Nayef terminó desviándola, la colocó en su propio arco dándole así el primero para el rival. Cuando corrían los 45 más 2, Josef pretendía anotar su doblete, pero la anularon por posición adelantada de un compañero. Mientras tanto, en Ryan, los belgas y croatas no se hacían nada. Para el segundo tiempo, los resultados no se movieron en ninguna de las dos canchas. En Doha, a los 70 Hutchinson pudo poner el empate, pero la pelota impactó en el travesaño y bajó la línea donde no pudo pasar el esférico en su totalidad. Volviendo a Ryan, a los 60 Lukaku se falló de forma insólita impactando su remate en el parante izquierdo del portero marroquí. Un minuto después, el delantero belga tuvo otra chance y la terminó enviando por arriba. Cuando parecía que habíamos visto todo, nuevamente Romelu falló una a los 86. De esta manera, la selección marroquí se adueñó del grupo F, mientras que Croacia le bastó solamente el empate. Los datos del partido. Vamos primero con el Croacia-Bélgica. Es la segunda vez que los croatas obtienen dos empates en una fase de grupos. Antes sucedió en Alemania 2006. Croacia emparejó tres de los últimos cinco encuentros mundialistas ante UEFA. Tres de los 11 partidos que Croacia disputó frente a UEFA en mundiales no recibió gol. Con este formato vigente, Bélgica se mete en fase de grupos por segunda vez. La primera había sido en Francia 1998. La última vez que Bélgica había anotado un solo gol en mundiales había sido en Francia 1938. Bélgica no tenía la seguidilla de no anotar en dos partidos consecutivos por mundiales desde España 1982. Los datos del Canadá-Marruecos. Canadá ha perdido sus seis partidos en mundiales. Alfonso Davies se mantendrá como el único goleador de los canadienses, considerando que el otro fue un autogol. Contando esta participación, Canadá ha recibido un total de 12 goles con un promedio de dos en contra por cada partido. Es la segunda vez que Marruecos clasifica octavos luego de México 1986. Marruecos lleva cuatro partidos mundialistas sin perder, siendo esta la mejor seguidilla de su historia. Tuvieron que pasar 24 años para que un país africano gane su grupo desde Francia 1998 con Nigeria. Los clasificados, Marruecos. Esta selección demostró que no solo es Hakimi, hay una gran organización de jugadores que no le temen al rival que esté al frente. Siempre ordenados y letales. No solo son la gran revelación del torneo, sino también el equipo que le hará la vida imposible al próximo rival. Contra Croacia empezaron algo tímidos, pero con confianza se posicionaron mucho mejor en el campo. Y aunque no anotaron, sabían que arrebatarle un punto a los croatas no es cosa de todos los días. El siguiente fue Bélgica, al que no se le hizo difícil de anularlo y meter los goles en el momento exacto, dejándolo prácticamente eliminado a los belgas. Hasta aquí ya enfrentó a los más difíciles del grupo, y ante Canadá le bastaba un empate, pero no se guardó nada. Saliendo con todo desde el inicio, en un partido que podría haberle hecho hasta 3 o 4 goles. Sin embargo, ya la suerte estaba echada. Los marroquíes ganaron con justicia su grupo y van por más. Croacia es la vigente subcampeona del mundo. Era evidente que mostraría esa pequeña jerarquía que se formó a raíz de esa gran hazaña. Hay muchos jugadores que siguen siendo parte de esa plantilla, entre ellos el más importante, Luka Modric. Su debut en esta edición fue ante la sorprendente Marruecos, donde pudieron atacar, pero a la vez se vieron sorprendidos por el buen desempeño de Marruecos. Todo esto terminó de inclinar al partido a un empate bien merecido para ambos. En la siguiente jornada humillaron a Canadá, a pesar de que iniciaron con el marcador abajo. Con Bélgica cerró otro 0-0, saliendo simplemente a controlar los tiempos, ya que los belgas se le vinieron encima sobre todo en el segundo tiempo. Como conclusión, diría que los croatas deberían mejorar a nivel ofensivo, ya que el próximo rival definitivamente no va a ser fácil, considerando que será ante el ganador del otro grupo. De esta manera concluyo con el primer video del día. Te invito a que en los comentarios me digas también tu análisis de este grupo. Por favor suscríbete activando la campana, dale like al video y compártelo con toda tu gente para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será hasta más tarde. ¡Gracias!